mi alma no reconocía la tuya aunque te diré presentía su dulzura he permanecido en el mundo por ti no deseo otra vida ni la pretendí cuánto temo por mí ser insignificante verró el corazón el no encontrarte y mi sueño de tenerte es tan agradable que a nada puede compararse he bendigado tanto amor a mi paso que si te encuentro resucitará el ocaso para tranquilidad mía necesito verte sé que contigo cambiaría mi suerte cuántas veces perdí el decoro engañado con luces de oro y cuántas veces quise del destino mirarte entre mis brazos y mi camino arden mis labios en fuego sagrado al pesar que un día estarás a mi lado yo que siempre viví solitario sé que de llegar tú serás mi santuario